Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en Cajicá, en las calles de Cajicá y vamos a hablar de caballos Vamos a visitar el criadero San Fernando Nos han invitado por acá para mostrarnos el caballo de paso fino colombiano Y el caballo trotón galopero Dos aires colombianos del paso nuestro, de ese caballo tan especial que tenemos los colombianos Un caballo adaptado a las condiciones topográficas de nuestro país Mejorado genéticamente, pulido Un animal con el cual se pueden hacer muchas cosas Vamos a ver este criadero de gran tradición en Colombia Un criadero con más de 40 años de experiencia Acá en las calles prácticamente Los caballos creo que los colombianos se han afinado tanto Se han revolucionado tanto Que prácticamente para los que no pertenecemos a este gremio Es imposible diferenciarlos en la pista La teoría dice que los trotones son Tas, 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 tas Y que el caballo galopero es el 14, 14, 14 Y el paso fino colombiano es Taca, 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 taca Y el caballo trochador es Tras, 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 tras Sí, eso es en la teoría Pero en la pista, la cosa cambia Nos van a explicar entonces Ellos que saben y bastante de este tema Entre esos movimientos del caballo criollo colombiano Bueno, vamos a hablar de las diferentes modalidades Que hay en el grupo de caballos criollos colombianos Este criadero San Fernando Desde hace muchos años Ha especializado en el paso fino colombiano Y últimamente ha diversificado Su pie de cría y de reproductores Con reproductores nuevos en diagonales Especialmente en trote y galope Donde está el caballo cometa El trotón de Tairona Que es un reproductor nuevo, joven Que se ha venido utilizando en el criadero Y que se ha comercializado a nivel nacional También sus servicios para embriones En la costa atlántica, en Antioquia, en el valle En el centro del país Se ha venido utilizando con diferentes tipos de yeguas La diferencia básica en las modalidades De los caballos criollos colombianos Se da en el movimiento de sus miembros Ya que el caballo de paso fino Se desplaza por laterales Donde la mano y la pata derecha Caminan simultáneamente Y luego la mano y la pata izquierda En los andares diagonales Hay trote y hay trocha La trocha y el trote son muy parecidos a la vista Ya que tienen un andar Que se desplaza por diagonales Vamos a hablar de la modalidad El trote y galope Esta modalidad El caballo camina por diagonales Es decir, la mano derecha Y la pata izquierda Las eleva simultáneamente Y vuelven a pisar en el mismo momento Es un momento de un solo tiempo Por cada bípedo Y el movimiento alterno Es la mano izquierda Con la pata derecha Simultáneamente también Entonces es un movimiento de dos tiempos Diferente a la trocha Que tiene una mecánica muy parecida Pero tiene un movimiento En el cual suena diferente Y tiene cuatro tiempos Ya que la mano y la pata De cada diagonal Pisan en un momento diferente En las filmaciones Se va a poder observar La mecánica de cada caballo De estos y sus diferencias Este criadero optó Por diversificar al trote y galope A razón que hay una oportunidad Importante en la crianza Del trote y galope Ya que la modalidad En el momento está Muy abastecida De caballos importantes En la pista Pero como raza Había venido desapareciendo Ya que la mayoría De trotones sobresalientes Son hijos de caballos Trochadores La meta que se tiene En este criadero Es buscar ofrecer Un reproductor trotón galopero Que venga de líneas Trotonas galoperas Para que se logre Una prepotencia genética Se pretende en este momento No solo con las yeguas De criadero Sino con yeguas De criaderos De otras zonas del país Buscar el cruce De trote con trote Para ir purificando Este andar Y buscar animales En el futuro Se destaquen En las exposiciones En esta modalidad Que es tan importante Como es el trote y galope El manejo de los caballos Criollos colombianos Es sencillo Si se conoce bien El tema de alimentación Pero siempre tiene Un protocolo importante A la hora De cuidar las yeguas Y los reproductores Los caballos Básicamente Son herbívoros Y se alimentan De pasto o eno A raíz de las competencias Del mejoramiento Para la calidad de semen De querer pelajes lisos De querer tenerlos En un estado muy bonito Se recurre a darles Concentrado Producido por varias compañías En el país Y otro tipo De complementos Como son la avena La alfalfa Y unos suplementos Importados Como son la lisina Y otro tipo De vitaminas Y minerales Que ayudan Al buen desarrollo De los potros En su etapa De crecimiento Y posteriormente En la etapa Del arreglo Y por último En la etapa Ya sea de cría O de competencia De competencia Los caballos Por lo general Comen 2, 3 kilos De concentrado Para una etapa De sostenimiento Hay reproductores Que tienen que comer 4, 5 kilos Porque tienen un desgaste Energético mayor Y necesitan Mayor nivel De nutrición Las personas Que amansan Hoy en día Los caballos Escriollos colombianos Por lo general Son personas Ya muy capacitadas Ya se conocen Muchas técnicas Para poder Mediante la boca El arreglo en la boca Con el freno Y la arrendada Lograr animales De buen manejo Que muestren su calidad Que tienen por raza Pero que también Permitan un manejo Para cualquier persona Que quiera montarlos Hay diferentes tipos De oficios En ese arte De amansar caballos Hay personas especializadas En el arrendamiento Hay otras personas Especializadas En competencia En entrenar para competencia Y pues de ahí Hay varios grupos De montadores Que son parte Fundamental En todo el proceso Integral Del manejo De caballos Como les dije Al principio del programa Hacer caballos Con plata Es muy fácil El problema Es fabricar Esos caballos Llevarlos En una línea Genealógica Buscando paso Buscando brío Buscando mansedumbre Buscando potencia Buscando el animal Que necesitamos En cualquiera De los andares No se les olvide Animales como estos Solamente se consiguen En Colombia Hay también Unos cuantos En Venezuela Hay un caballo De paso fino Peruano Pero el colombiano Es el rey De los reyes Y el trote Y el galope colombiano Son suavidad Ante todo Entonces Estos animales Que para mucha gente Son un hobby En este negocio Es una empresa Una empresa sostenible Una empresa rentable Una empresa que se dedica Con alta tecnología A buscar el caballo Del futuro Actualmente Este criadero Se ha convertido En una industria Que tiene unos costos De mantenimiento Y unos gastos Importantes Por ende Además de ser un hobby Y una pasión Que se tiene Por la crianza De caballos Criados colombianos También se ha buscado Que sea una empresa Autosostenible Y que además De utilidades Para esto Se busca Una importante calidad En las crías Que se producen Y la venta De semen De los reproductores Para lo cual Se hacen unas inversiones En publicidad Con el fin De que haya un retorno A la inversión Y el criadero Y el criadero Se convierta Verdaderamente En una industria Agropecuaria Bien fundamentada Siendo conscientes E identificando Las cualidades De reproductor Que tiene el caballo Cometa Se ha buscado Hacer una distribución De semen A nivel nacional Para sacarle Embriones Con varias yeguas Razudas En varias zonas Del país Ya algunas De las campeonas Nacionales Han sido escogidas Para sacarle Embrión Con este caballo Y de esta manera Pues se va a poder Regar Digámoslo En el buen sentido De la palabra Esta raza Que parece Que va a ser importante Dentro de la modalidad Del trote Del galope A partir de marzo Del 2009 Van a empezar A nacer Las primeras crías Del caballo Y esperamos Unas 100 crías Entre el año 2009 Y el año 2010 Debido a las yeguas Que se sirvieron Durante el lanzamiento Del caballo Como reproductor Que fue en abril Pasado Del presente año Gracias al tema De trasplante De embriones Se pueden Sacar Varias crías De una yegua En el mismo año Mediante un tratamiento Que hacen unos veterinarios Especializados En el que el día 7 Post ovulación De las yeguas Se le saca un embrión Y se trasplanta Una yegua receptora Y esta yegua receptora Será la encargada De engendrar el potrico Durante los 11 meses De gestación Ese procedimiento Se puede hacer Unas 8 o 10 veces En el año Y de esta manera Se pueden lograr Mínimo 2, 3 Y hasta 6 crías Por una misma yegua Con diferentes reproductores En un mismo año Entonces Esto ha permitido Poder explotar Digamos Para bien La raza Y aprovechar El potencial genético De las yeguas Más sobresalientes En ese programa Pues ha tenido Muy buena acogida El caballo cometa Que nos han pedido Semen de varias ciudades Para ese tema De trasplante De embriones Con yeguas Trotonas galoperas Sobresalientes El caballo En este momento Se está colectando Tres veces por semana Y el veterinario Mediante unos insumos Con los que trabajan Puede diluir el semen Y podemos sacar Varias tomas Varias muestras De semen En una misma toma Y mediante La inseminación artificial Se puede mandar Por avión A varias ciudades Ya que la inseminación Artificial Permite Que el semen Sea diluido Y se pueda aprovechar Una colecta En varias yeguas Con este tema Se puede potencializar Y maximizar la capacidad De reproducción Que tiene un caballo Anteriormente Se podía colectar Tres veces por semana O no colectar Sino servir Tres yeguas por semana Hoy en día Con una yegua Haciéndole lo de la colecta Con la vagina artificial Se puede diluir el semen En muchas muestras Una misma toma Hasta diez yeguas Se podrían diluir En un día Y si esto le sumamos A que se hace Tres veces por semana Es un caballo Que se puede explotar Masivamente En la reproducción Y no como antes Que con la monta directa Había limitación En el tema Del aprovechamiento Del semen de los caballos Entonces quedan Cordialmente invitados Para el Creadero San Fernando Aquí en Cajicá En cualquier momento A todas horas Están las puertas abiertas Para la gente Que quiera conocer Las yeguas Los reproductores Esto es una afición Muy sana Que en este momento Se ha vuelto una industria Pero sigue siendo Un hobby Y una pasión De muchas personas Y pues Cuando quieran venir Acá son cordialmente Bienvenidos Para que conozcan Este tema De la crianza De caballos Los criollos colombianos Para la venta Hay embriones De muchas yeguas De diferentes razas Se tienen semen De varios reproductores Esta cometa En paso fino Está Ares Y capítulo primero Que son caballos Pues bien sobresalientes En esa modalidad Hay potros Y potrancas También disponibles Para la venta De todas las edades Empezando con presupuestos Pues de pronto Asequibles Para muchas personas Y pues lo ideal Es que la gente Si quiere empezar A criar Se haga una buena raza Desde el principio Para que puedan Cada vez ir progresando Mediante la genética Y los cruces acertados En la reproducción Hemos visto hoy Otro negocio De los cuantos Y miles de negocios Que puedan hacer En el campo colombiano El caballo Nuestro Nuestro andar Ese animal Que llegó con los españoles Y se modificó Morfológicamente Para adaptarse A la geografía colombiana Estos animalitos Que estamos viendo Acá atrás Espectaculares Hermosísimos De altísimo valor Si señores Pero tenemos ya Las biotecnologías Reproductivas Biotecnologías reproductivas Que pueden masificar El potencial Productivo y reproductivo De estos animales Entonces Nos veremos mañana Acá en nuestra tele A las 5 de la mañana